Hoy estaba caminando por las calles de la tristeza cuando de repente por donde pasaba noté algo y no lo podía creer vinieron a mí maravillosos recuerdos de lo que era en su momento digamos de la pubertad, de la infancia, un majestuoso cyber, cyber, cybercafé, como quiera que le digan chamo, quien se acuerda del cyber, aquel lugar donde pasamos maravillosos momentos jugando con The Strike, GTA, Vice City y es que me quedé impactado porque no sabía que en pleno 2023 existían aún los cybers o bueno no es tanto la idea loca de que no existían sino que no los había visto más nunca y es que recuerdo que en mi época donde tú vivías casi que en todas partes había un cyber por todos lados en cada bendita esquina de una casa llegaban y ponían un cyber es que obviamente era el punto del momento, era la tendencia estaba teniendo en tus manos una máquina full entretenimiento, internet, aparte demasiado barato y es que no les voy a mentir, me quedé con la curiosidad de saber cómo son los cyber hoy en día por dentro así que coméntame si tú quieres que haga un video yendo a un cyber, probando cómo es un cyber hoy en día cuánto vale, qué juegos tienes, todo eso, déjamelo abajo en los comentarios entonces, ¿cómo era la experiencia de los cyber en aquella época que había? ¿cómo lo viviste? bueno, vayámonos al año 2000 y algo por allá en Venezuela, la economía no estaba tan mala y entonces las cosas que había un top en el mundo pues no tardaban mucho en llegar entonces los padres de un primo adquirieron una computadora en ese momento con acceso a internet y ahí aprendimos un poco cómo usarla pero uno mantenía siempre su interés era por los videojuegos entonces si tenías Nintendo, si tenías Play o algo por el estilo, pues tú te la pasabas, era jugando ya de ahí a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de meterle juego a las PCs entonces allí fue donde comenzaron a resonar los que vendrían siendo los cyber o cybercafé hoy en día que básicamente en ese momento era un tabú, tú escuchabas de un cyber, de un lugar donde había muchas computadoras y tú podías ir a jugar, ir a meterte en internet o algo así pero tú lo seguías sintiendo así como un lugar más 18, ¿sabes? que te daba miedo ir hasta solo en la zona donde yo vivía comenzaron a montar muchos cyber, y da la casualidad que a dos casas de la mía montaron uno como se empezó a correr la voz y todos quedamos como que qué carajos es un cyber y teníamos esa curiosidad, convencí a mis primos que fuéramos a intentar averiguar intentar ver, pagar las fulanas horas esas que decían para estar allí y vivir la experiencia los convencí, ya al estar allí se volvió todo más tenso uno iba allí con ese, tú sabes, bien apretado llegamos a la puerta, no sabíamos si empujarla, jalarla ni nada cuando entramos, sorpresa, la primera impresión era que tú escuchabas un viaje de locos gritando ¡Ah, te gané! ¡Ah, perdiste! ¡Pedazo de locos! ¡Bla, bla, bla! todo el mundo insultándose y feliz a la vez, todos conviviendo juntos y una música electrónica changa música de cyber básicamente el sistema funcionaba de esta manera habían 20 mesas y de esas 20 mesas todas tenían la sesión cerrada coloquemos que 60 minutos eran un dólar entonces tú tenías que llegar a la chica y decirle bueno, yo quiero jugar 30 minutos, que era medio dólar pagabas ese medio dólar, ella te desbloqueaba esa sesión y te decía qué computadora tenías que usar también existía la fulana hora libre consistía en que la persona simplemente pedía que le desbloquearan la sesión en tal computadora estaba el tiempo que quisiera y luego al terminar cerraban la sesión y pagaban lo que había estado metido allí yo llego a la silla, me siento, me pongo mis audífonos que tenían hasta micrófono porque en ese momento se jugaba mucho lo que vendría siendo Counter Strike la pantalla culoncísima, casi abarcaba toda la mesa los ratones eran ratones ópticos, no eran como los que uno tenía en la casa que tenían ese huevito en el medio que cuando los alzabas se te caía la velocidad de internet mucho mejor que la que tú tenías en tu casa y eso sí era que tenías en tu casa porque también era muy difícil que eso sucediera que tuvieras internet en tu casa o que vivieras en una zona que ya fueran metido internet o algo por el estilo entonces llegabas y te sentabas, era una maravilla tú tenías una computadora con juegos instalados que ni siquiera conocías y es que encima para rematar tú tenías internet es que tú no sabías qué hacer, no sabías qué buscar en internet, tú querías ir por los juegos uno quedaba como los mosquitos en la pantalla y YouTube, Dios mío, YouTube no tenía restricciones casi y entonces tú siendo un niño no importaba porque no tenías tu sesión veías videos de terror y cosas y tú estabas ahí calladito, asustado, mirando para todos lados yo recuerdo que me echaron demasiado susto y es que bueno, esto ya es un tema de otro video así que coméntame si quieres que haga otro video hablando de cómo era el YouTube de esa época y qué tipo de cosas te conseguías con esas voces en el loquendo cuando consiguieron y que una sirena en el mar hay muchas cosas así que comenta si quieres que haga otro video sobre esto lo más bueno es que tú cuando estabas ahí en las pantallas cada tanto tiempo te salía arribita, por acá o por acá te salía así letricas verdes, escritas tipo hacker te quedan 20 minutos de uso, te quedan 5 minutos de uso o a veces te decía el famoso te queda poco tiempo de uso uno le aparecía y le parpadeaba por ahí, por abajo, por arriba, en todas partes qué tiempasos entonces, ¿será que sí hago ese top de lo que salía en YouTube en ese tiempo? suscríbete para que no te pierdas esos próximos videos que voy a estar haciendo pero mientras tanto te dejo este otro video yo creo que es alguien entrenado de esa época